Dando cumplimiento al aislamiento selectivo establecido por el Gobierno Nacional, la Secretaría de Movilidad emitió la Circular 37, en la que se regula la circulación de vehículos tipo taxi en la ciudad. Bien, y es que como ya lo habíamos informado, a partir del 1 de octubre del 2020, vuelve a su normalidad el pico y placa para lo que es el servicio de transporte público individual. A partir de este jueves 1 de octubre regirá el pico y placa con un solo dígito, el cual se estableció en el decreto 1.1250 del 3 de diciembre del 2019, en el horario de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Para el 1 de octubre del 2020, iniciamos con lo que es el pico y placa, cuyo número termina en 7. Es de recordar que los taxistas deben dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad socializados por el Ministerio de Salud y Protección Social, como el uso permanente de tapabocas y la desinfección de los automóviles para garantizar la vida de los usuarios.